Música Estamos en el departamento del Quiché, en Guatemala. Algunas de nuestras comunidades surgen por el desplazamiento de la población durante la guerra hace ya más de 20 años. Yo nací aquí. Pertenezco al pueblo maya Ixil y mi idioma es Ixil, pero les voy a hablar en español para que puedan entenderme. Mi familia se dedica principalmente a la agricultura. Les voy a contar cómo nuestra vida aquí tiene que ver con la vida de ustedes allí. Mi familia todos los días se levantan muy temprano y se van a trabajar la tierra. Música ¿Sabías que las patatas y los tomates que hoy se cultivan en Europa tienen su origen aquí en América? Música El maíz también y es uno de los cultivos más importantes de nuestra comunidad. En mi país se nos conoce como hombres y mujeres del maíz. En mi comunidad nos dedicamos principalmente a la agricultura familiar, es decir, que lo que cultivamos sirve para nuestra alimentación. También vendemos parte de nuestra producción. Para nosotros el maíz y el frijol representa riqueza cultural. Cada plato en cada familia está compuesto de lo que el propio campesino cultiva. Ya las familias ya no ven tan prioritario conservar su semilla como anteriormente los abuelos lo hacían. De otros lugares entran otras semillas transgénicas que una vez que lo cultivamos necesitamos volver a comprarlo. A comparación de las semillas que nosotros tenemos, después de conservar la semilla nuevamente volvemos a plantar esa misma semilla. Eso es lo que nosotros pretendemos con las mujeres, de que ellas se empoderen en conservar las semillas nativas de cada pueblo. Gracias a nuestros ancestros tenemos siempre esa armonía de estar muy conectados con la tierra. A través de esa manera nosotros nos mantenemos en armonía con la naturaleza. Más información, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza. Más información, la naturaleza, 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 la a producir alimentos. La tierra y los animales que cuidamos son muy importantes porque dependemos de ellos para comer. A veces la cosecha no ha sido buena y entonces mi familia tiene que ir a trabajar las tierras de otras personas muy lejos de aquí. Cuando eso sucede me pongo triste porque nuestra familia tiene que separarse durante largos días y a veces regresan enfermos de trabajar sin descanso, desde antes del amanecer hasta el anochecer, día tras día. El hambre y la malnutrición no surgen por ausencia de alimentos, sino por ausencia de derechos. Se sabe muy bien que Guatemala no es un país pobre, es un país empobrecido donde solo mandan los productos que ya no tienen buena calidad y Guatemala es el que produce los productos de mejor calidad que no lo aprovechan, sino que son aprovechados en otros países. Cuando decía que nuestra vida aquí tiene que ver con nuestra vida allí, es porque la producción de alimentos se ha convertido en un negocio de las multinacionales. Estas grandes empresas nos quieren quitar nuestra tierra y empobrecer nuestras comunidades. Siembran plantas que no son de estos lugares, como la palma africana y la caña de azúcar. Porque les interesa suele el dinero, pero para nosotros la tierra es nuestra madre, que nos da variedad de alimentos para que podamos comer. Y esto pone en riesgo no solamente la seguridad alimentaria, pone en riesgo en realidad nuestra vida en mi planeta. No vamos bien y hay que hacer cambios y hacerlos pronto. Ser más responsables frente a una conducta cotidiana. Ir al súper y no pensar, esto va a estar disponible para siempre porque no es cierto. Ese aspecto de mirar quién produce los alimentos, cómo se producen los alimentos y cuáles son los alimentos realmente que nos sirven para un desarrollo pleno. Y que estos alimentos estén disponibles para todas las personas de este planeta son parte de los temas que hay que reflexionar. Necesitamos un modelo que tengamos armonía con la naturaleza y tengamos ese buen vivir para poder hablar sobre soberanía alimentaria y tener esa alimentación sana que todos y todas necesitamos. Ahora las cosas están mejorando, ya que mi abuela, mi mamá y otras mujeres de la comunidad están aprendiendo técnicas agrícolas. Y ellas me enseñan cómo cuidar la naturaleza en la que vivimos, ya que la tierra nos da alimento para comer. Y así como se defiende una madre, pues de esta misma manera nosotros los pueblos mayas defenderemos la tierra siempre. Y esto es todo lo que les quería contar y les pido una cosa, que cuando coman algo se pregunten de dónde viene, quién lo produce y en qué condiciones lo produce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!